En primera instancia es cuando lo veo, bueno, a él, que yo estoy de espalda, a él, que se empieza como a sentar. Después se cae, como te decía recién, para mí estaba haciendo tiempo, viste, lo que se hace cuando te están contragolpeando mucho en el fútbol. Y cuando uno de tu compañero grita que estaba funcionando, bueno, ahí nos acercamos, tratamos de ver lo que son las pulsaciones, la respiración, me miramos a ver si era un ataque de pilencia por el tema de la boca, se le iba la lengua por atrás. Cuando se empezó a ir, porque se debilitaba todo lo que era respiración, pulsaciones, se le empezó a hacer lo que es el tema del RCP. Yo te digo que perdí todo tipo de noción del tiempo, lo que fue en el momento, no me acuerdo bien cuándo llegué a la enfermera, cuándo yo la corro para iniciar yo el RCP, fue todo tan rápido, tan momento de trabajarlo ahí que no lo recuerdo bien. Los chicos me dicen que estaba tranquilo, que estaba muy frío, yo no recuerdo tampoco de eso. Fue duro verlo, yo estaba ahí cara a cara cuando lo veo que se me fue, se fue. Y cuando veo que pega la bocanada de aire, cuando le estábamos haciendo el RCP, es un alivio muy grande. No puedo creer lo que pasó, tanto lo que pasó a él antes y después. Y después vas cayendo lo que le podría haber pasado también y es un golpe duro. Pero bueno, gracias a la capacitación que tiene uno en la fuerza, puede intervenir y hacerlo. Cuando lo recuperamos en una, la segunda vez lo recupera el desfibrilador. Como es un desfibrilador, un DEA se llama, tipo automático, te va diciendo lo que tenés que hacer. Entonces, pidió, requirió descarga, se le hizo la descarga y es como que volvió. Pero en ese momento también, Dami pudo hablar y me dijo, siento que si respiro muy fuerte, me voy otra vez. Entonces, bueno, intentamos calmarlo, que en vez de hablar, movía la mano, señas, si se iba o no se iba, si estaba bien. Pero desde la descarga del desfibrilador, ahí es como que estabilizó medianamente bien. Por eso, lo que se está haciendo ahora, mucho, y se está reclamando, es el tema de la ambulancia, la demora. Porque no es lo mismo que esté tirado ahí en la tierra con un desfibrilador que está arriba de una ambulancia, haciendo traslado a un hospital. La puede contar, se pudo actuar rápido entre los jugadores que lo acomodaban un poco, lo movían por un lado para el otro, y llegó a la enfermera, lo ayudó mucho también. También, como voy a mediodía, fue el último parte, que está todo perfecto, él sigue internado, pero le están haciendo más estudios para ver por dónde viene, y descartar todo tipo de consecuencias de que no se le vaya a la alta y le pase algo en la casa, como ya ha pasado en otra ocasión. Está bien, el mismo día, cuando llegué a casa, que el auto de él lo dejé en mi casa, hablé con mi viejo dos palabras, me quebré, como te digo, vas cayendo, y lo que podría haber pasado. Después fuimos hasta el hospital, estuve un rato en el hospital afuera, esperando bien el parte médico, pero no, no, bien, bien, bien. Vosotros bien, aparte vas recibiendo las noticias que da la señora del jugador, y que está todo perfecto, que está bien, pero solamente que está aburrido porque está incomunicado, está sin teléfono, porque donde está es la unidad coronaria, me parece que es todo el corazón. Entonces no podés tener nada adentro, pero está bien, está perfecto. Esperemos que se haga todo tipo de estudios para que vuelva, si vuelve, que vuelva con un auto médico y no así por su cuenta de la nada. Esperemos que se haga todo tipo de estudios para que vuelva.